Para que bailes, para que lo goces Aprovecha esta noche, mira que ya llegué Avísale a tu vecina, que la fiesta comenzó Avísale a tu vecina, que la fiesta comenzó Y para que baile el mundo, Ireo ya le llegó Y para que baile el mundo, Ireo ya le llegó Ireo ya le, Ireo ya le, Ireo ya le No seremos los mejores, pero si somos sinceros No seremos los mejores, pero si somos sinceros Y queremos recordar, a los primeros soneros Ireo ya le, para que lo baile, Ireo ya le, para que lo goce Ireo ya le, Ireo ya le Ireo ya le, Ireo ya le, Ireo ya le, para que lo goce Que sabor, ah, que elegancia Preparados Eh, Samuel, otra vez Eh, 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 eh Eh, eh, eh Para que muevas tu cuerpo, pa que muevas los pies Para que baile el mundo Y le odiale Oye que rico, que rico es Pa' que mueva tu cuerpo, pa' que mueva los pies Para quemar el mundo Y le odiale Pa' que mueva tu cuerpo, pa' que mueva los pies Para quemar el mundo Y le odiale Pa' que mueva tu cuerpo, pa' que mueva los pies Para quemar el mundo Para que lo bailes, para que lo goces Aproveche esta noche, mira que llegué Con el sabor de siempre, para que baile usted Gracias por ver el video